Junto a dos compañeras más estamos haciendo la última práctica de la carrera que es trabajar con la comunidad, es trabajo social y comunidad. Entonces venimos todas las semanas acá al barrio San Martín, articulamos con la organización de la FENAT, de la CTA. Hoy tocó ropero comunitario y olla popular, así que estamos acompañando acá a la organización, bueno, para la gente del barrio. Y estamos dentro del Centro Recreativo Nadina Ontivero y acá también hay una huerta, así que bueno, también cuando venimos a la mañana, digamos, ayudamos a las mujeres que trabajan acá con la huerta y vemos qué necesidades hay en el barrio para poder articular con la uni y con gestionar, digamos, lo que haga falta acá en las necesidades del barrio. A nivel, como estudiante universitaria, digamos, ¿cuáles son los principales conocimientos que vos incorporás acá? ¿Cómo te sentís en este trabajo de articulación entre la universidad y el territorio? Bueno, dentro de lo que es la carrera, o sea, nos ayuda muchísimo salir del territorio, más nosotros que es la carrera de trabajo social, que por ahí tiene mucho vínculo con el territorio, porque sí, hemos tenido quizás otras experiencias por fuera de la uni, pero poder venir acá desde la universidad y con los conocimientos ya aprendidos, estando en el último año de la carrera, es muy fructífero porque podemos traer conocimientos al barrio y nosotros aprender del barrio y poder devolverlo a la uni, digamos, que eso también es muy importante. ¡Gracias!